Porque el día que naciste tú le cambiaste su suerte Esa mujer es tu madre, la que te llevó en su vientre Y luego te dio la vida, la que amaba en todos sus sueños De quererte mientras viva Si la tienes, dale un beso y cuídala todos los días Te hace falta como el aire, como tu madre te quiere Nunca va a quererte nadie Mañana de boda llega Abre la ventana prima Que vea la peluquera Se alborotan las vecinas Se desata la locura Se desata la locura Le viene el velo prima Que la está esperando el cura La alegría se desborda La está esperando el cochero La está esperando el cochero Y en los labios de su boca Tu hermana, tu hermana lleva o si quiere Hay que repique la campana Que ha pedido en su mano El muchacho que ama Y en la iglesia está esperando Pa' casarse con tu hermana Y en la iglesia está esperando